¿Cómo lidiar con una persona tóxica en el trabajo? Vaya, esta es una pregunta muy empalagosa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Paul Sander y bienvenidos a un video más de la Sanderzona. Y como viste, el tema de tratar hoy es ¿Cómo lidiar con las personas tóxicas en el trabajo? Porque estas personas las podemos encontrar en cualquier lado. Y lo más triste de esto es que estas personas inconscientemente te consumen mucha energía, ocasionándote agotamiento mental debido a todos los problemas y conflictos que estas generan día a día. Personalmente he sido testigo de cómo lidiar día a día con una persona tóxica. Lo he hecho durante muchos años. Porque trabajé en un lugar durante un periodo largo de tiempo y ¡guau! Es algo increíble poder lidiar con ese tipo de personas. Son insoportables. Te puedo comentar personalmente que a veces no faltaban ganas de llegar a la violencia con esa persona. Y lo único que opté por llegar es tener optimismo y asertividad. Gracias a eso llegas a un cierto punto que te das cuenta de que llegar a la violencia o gritar más que el otro no te lleva a nada bueno. No vas a generar ningún resultado positivo. Y gracias a esto me sirvió de mucho cuando hice mi internado médico. Es increíble también la cantidad de gente tóxica que puedes encontrar en los hospitales. No solamente en los hospitales sino en cualquier parte. Ya sean colegios, ya sean oficinas, sean bancos, etc. Siempre va a haber alguien ahí o muchas personas, 3, 4, 5, 6 en su minoría felizmente que quieren aguar la fiesta. Quieren hacer quedar mal siempre. Que de repente por ahí hay un lamebotas del jefe y para quedar el bien siempre va a echar al otro, al otro compañero. Y como te vuelvo a repetir, gracias a esto yo pude lidiar con ese tipo de personas y saberlas manejar. Por eso quiero dártelas a entender en este video. Aquí quiero que tengas mucho cuidado. Porque al lidiar con ese tipo de personas diariamente te puede ocasionar un costo real en tus emociones. Dándote un estrés tremendo. Así que si quieres saber todo esto, sigue viendo este video. Bien, para conocer a este tipo de personas que son negativas son personas fáciles de identificar. Tienen comportamientos muy negativos. Estropean el ambiente laboral. Estropean la eficiencia del trabajo. Les arde, de hecho, a que algo esté bien. Son personas conflictivas, poco colaborativas. Hablan laboral y personalmente de terceras personas. Se hacen siempre las víctimas. Se la pasan criticando a los demás por todo. Y si es al jefe, peor todavía. Le dan duro. Así que si no quieres que esto te afecte, sigue la siguiente recomendación. El primer consejo trata de no ignorar el problema. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿A qué me refiero con esto? Es que no lo dejes pasar. Siempre trata de atajar el problema lo más temprano posible. Hazlo saber a tus compañeros, a tu jefe o al área encargada. Número dos es que pongas límites. Estas personas que son negativas, que son tóxicas, son personas que les importa tres cuartos o tres hectáreas de verga lo que tú pienses o hagas. En ese momento, si estás deprimido, ellos van a seguir igual atacándote porque no les interesa. Estas personas no tienen límites. Por eso es importante que se los pongas. Dile o hazle entender, bueno, aunque no creo que entienda, creo que es un poco complicado, no creo que uno tiene cabeza para aceptar tus palabras. Pero igual dile. Dile que lo que hace no es bueno para el trabajo, que está entorpeciendo la situación y que no los deja avanzar. Que sus actitudes, los conflictos que lo ocasiona, no está bien para el grupo o el entorno. Bueno, esta parte va a depender de cómo te sientas o la personalidad que tenga cada uno. En mi caso, yo hablaría con la persona en un tono fuerte de advertencia. Diciéndole que las quejas, la chismocería y todo ese tipo de cosas no está llevando a nada bueno. Aunque todos dicen que la sutileza es lo principal, bueno, yo actuaría de esa manera. Pero recuerda que la comunicación es la base de todo. La idea es darle a entender lo que está ocasionando. Aunque no creo que lo tome positivamente y se victimice, pero la cosa, la idea es esa. Hacerlo reflexionar. Bueno, pero no perdemos nada. Quizá de repente lo acepta, pero en la gran mayoría de veces le va a importar 3 hectáreas de verga. No lo tomes como algo personal. Las palabras o las frases que te digan sean sobre todo negativas. Tómalo de quien venga. A veces esas personas están tan mal en su vida que quieren opacar la vida de los demás. Por eso no solamente son así contigo, sino con la mayoría de personas. Creo y pienso que hay muchas cosas más importantes que hacer como para estar fiándote de personas que no te suman ni te restan. Además, este tipo de personas son muy hábiles para hacerse las víctimas. Dándole vuelta a la tortilla y haciendo sentirte culpable. Que tú eres el culpable de toda la situación. Es también importante desconectarte del trabajo. No sé, después de los breaks, llama a la persona con la que más simpatizas en el trabajo. Invítanla a un café, invítanla a almorzar, hablen de cosas positivas. O de repente que sale la noche puedes salir al cine o con tu pareja a tocar clases de guitarra. No sé, el hobby que más te apasiona. De esa manera te concentras más en tus cosas, en tus pasiones y dejas a un lado el trabajo. Ese ambiente bochornoso. Aunque no es lo ideal estar en constante conflicto laboral con personas tóxicas. Lamentablemente es la realidad y se vive en todo Latinoamérica. Y esto es a nivel mundial. Así que si quieres salir de esto tienes que poner las cartas sobre la mesa con dicha persona. O el otro, o la otra alternativa es optar por un negocio propio. Sé que al principio no será fácil, pero a la larga vas a dejar de frecuentar a ese tipo de personas. Sé que al principio será difícil, pero yo creo que a la larga son una de las mejores opciones que puedes optar. Para dejar de lidiar con ese tipo de personas. Trázalo como una meta este año y te vas a dar cuenta que después vas a mirar atrás y vas a decir, ¡Wow! ¿Cuánto he avanzado? Y gracias a esta decisión que tomé hace un año. Retirarme de mi absurdo trabajo y dejar de lidiar con esas personas. Para ti que son consejos y mi recomendación final es que optes por un negocio propio. Porque de esa manera vas a dejar de lidiar con ese tipo de personas. Ya sabes que en los trabajos tradicionales siempre va a haber un agua fiestas. Esa persona que quiere verte mal, que va a hablar mal de ti siempre por quedar bien él o por hobby. No tiene nada que hacer con su vida. Espero que este video te haya gustado y si te ha gustado compártelo y suscríbete a mi canal dándole click en el botón rojo. Dale click también en la campanita para estar notificado de todos los videos que subo toda la semana. También quiero presentarte mi curso Monta tu negocio por internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!